bienvenidos nuevamente a su canal de fe en dios al extremo hoy quiero felicitar a juanita juanita pinto de verdad disculpa sé que en este día estuviste el cumpleaños hoy ofrezco esta santa eucaristía dominical por ti también felicito a todos aquellos que son devotos a la virgen del perpetuo socorro hoy es día de la conmemoración de la virgen del perpetuo socorro que dios les bendiga que dios les acompaña a todos sus devotos vamos a encomendar nuestras intenciones el descanso eterno de teófilo rodríguez juan serrano y la mona contreras pedro manolo zuna orlando zuna mauro zuna miguel díaz cristóbal díaz juan díaz froyla molina antonio maría morex ceballos roberto blanco sebastián morez ambrano fernando silva eduardo josé castro rodolfo josé apure albarrán carlos logo henry moreno eura euristo piña urbano piña rosa piña rafael piña petra palacios el bisbalza piña maría argentina g3 pérez fabián castillo marco antonio rincón pirela y ginio guedes también por el descanso eterno de isabel teresa márquez wilmer díaz milagro barrada pedro guerrero molina hermes torres mamá chui o maría de jesús caroline boves freddy goño lupo emiliano joel pérez dubla josé lugo pipe gualdrón abre ibrahime cherec antonio ramírez abran persi reyes pacheco juan hidalgo familia cruz ramírez maría gelbi sofia ramona filomena quintero familia noguera guevara familia guevara prato familia vázquez dávila luís tobar ramón serpa cosbinda chacón esteban antonio espinoza mariela baptista rolin peca todas las benditas ánimas del purgatorio enrique quintero rosaura mejías alba bravo padre seguro fomelo guillermina bastidas mercedes rosario eva lina pérez rafael ángel romero maría linares bencio escalona elena rangel óscar cuevas amelia elisa liborios nelson liborios fabián castillo gladis también por la salud y bienestar de lady terán la mamá del seminarista luis alfonso francesca yala maría yala ricardo aro profesor araujo juan hernández gonzález senovia villegas noraima castillo eugenia ruiz aure sirino y ovani cruz molina ángeles rea santos enrique budiño carruyo iván toledo diego fernández flores iraima moreno libia vasque y su hija hermanas marianitas josefinas beldemitas y clarizas familia chaparro joan elis olivar petra emilia marta baraja y su familia josé altube gisely rosales natalia chaparro diana sánchez obdulia vergara marixa quintero ibrahim quintero grupo 430 erica mederos david riseño jorge paez sebastián paez liliana palacios paulina palacio johan chaparro dileida quintero marcelo chaparro luis brons luis lucia brons yamilés canales gonzalo sosa nisa sintrón nelys day mendoza familia arias herrera freddy rodríguez diego flores sonia serrano nora villegas genoveva costa y su familia familia bobe saldana angélica sequera gilberto rosales josé manuel garcía barajas a la victoria villamizar patricia priego torrano a gripina camacho gerardo manuela ariel ramírez por dos niños que sufrieron el accidente y sus quemaduras huil ángel castro wendy castro por la comunidad maria reina la paz por las vocaciones sacerdotales por los enfermos de kobe y en acción de gracias doctor josé gregor hernández y a san jose y nuevamente recordamos a juanita pinto en su cumpleaños alto escúchame no sigas caminando más hoy quiero decirte lo que hizo dios en mí 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 13 15 13 15 15 15 Todos me dirán, eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios me quiere a ti, eres importante para Él, tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe, aunque tenga dudas, Él después se las aclarará, es el conformismo de este mundo y sigue en Él. Y alegría es ser un testigo de Dios, es sentirme por fe en el corazón. Y aunque todos me digan, eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Señor, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Glorifiquemos a Dios cantando con alegría. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz. A los hombres paz. De buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres paz. De buena voluntad. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te bendicamos. Te damos gracias. Por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso. Jesús Padre. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres paz. De buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado en piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Que la derrapas a los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tu Señor Sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo En la tierra, paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo En la tierra, paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Padre de bondad Que por la gracia de la adopción Nos has hecho hijos de la luz Concéenos vivir fuera de las tinieblas del error Y permanecer siempre en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con mucha atención La lectura de la palabra de Dios Lectura del libro de la sabiduría Dios no hizo la muerte Ni se recrea en la destrucción de los vivientes Todo lo creó para que subsistiera Las criaturas del mundo son saludables No hay en ellas veneno mortal Dios creó al hombre Para que nunca muriera Porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo Sin embargo, por envidia del diablo Entró la muerte en el mundo Y la experimentan quienes le pertenecen Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabaré, Señor Eternamente Te alabaré, Señor Eternamente Te alabaré, Señor Pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos Tú, Señor, me salvaste de la muerte Y a punto de morir me reviviste Te alabaré, Señor Eternamente Eternamente Alaben al Señor Y compadécete, Señor Ven en mi ayuda Convertiste mi duelo en alegría Te alabaré Por eso eternamente Por eso eternamente Y alabaré, Señor Eternamente 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 Que siendo rico Que siendo rico Se hizo pobre por ustedes Para que ustedes se hicieran ricos Con su pobreza No se trata de la muerte No se trata de que los demás vivan tranquilos Mucho Nada le sobrará Al que recogía poco Nada le faltaba Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Aleluya 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 Danos hoy, Señor Tu palabra Tu palabra que es verdad Tu palabra que es amor Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Cuando Jesús regresó En la barca Al otro lado del lago Se quedó en la orilla Y ahí Se le reunió mucha gente Entonces Se le acercó Uno de los jefes De la sinagoga Llamado Jairo Al ver a Jesús Se echó a sus pies Y le suplicaba Con insistencia Mi hija Está agonizando Ven a imponerle Las manos Para que se cure Y viva Jesús Se fue con él Y mucha gente Lo seguía Y lo apretujaba Entre la gente Había una mujer Que parecía Flujo de sangre Desde hacía 12 años Había sufrido mucho A manos de los médicos Y había gastado En eso Toda su fortuna Pero en vez De mejorar Había empeorado Oyó hablar De Jesús Vino Y se le acercó Por detrás Entre la gente Y le tocó El manto Pensando que Con solo tocarle El vestido Se curaría Inmediatamente Se le secó La fuente De su hemorragia Y sintió En su cuerpo Que estaba curada Jesús Notó al instante Que una fuerza curativa Había salido De él Se volvió Hacia la gente Y les preguntó ¿Quién Ha tocado Mi manto? Sus discípulos Le contestaron Estás viendo Cómo te empuja La gente Y todavía Preguntas ¿Quién Me ha tocado? Pero él seguía Mirando alrededor Para descubrir Quién había sido Entonces Se acercó La mujer Asustada Y temblorosa Al comprender Lo que había pasado Se postró A sus pies Y le confesó La verdad Jesús La tranquilizó Diciendo Hija Tu fe te ha curado Vete en paz Y queda sana De tu enfermedad Todavía Estaba hablando Jesús Cuando unos criados Llegaron De casa Del jefe De la sinagoga Para decirle A este Ya se murió Tu hija ¿Para qué Sigues molestando Al maestro? Jesús Alcanzó a oír Lo que hablaban Y le dijo Al jefe De la sinagoga No temas Basta Que tengas fe No permitió Que lo acompañara Más que Pedro Santiago Y Juan El hermano De Santiago Al llegar a la casa Del jefe De la sinagoga Vio Jesús El alboroto De la gente Y oyó Los llantos Y los alaridos Que daban Entró Y les dijo ¿Qué significa Tanto llanto Y alboroto? La niña No está muerta Está dormida Y se reían De él Entonces Jesús Echó fuera La gente Y con los padres De la niña Y sus acompañantes Entró A donde estaba La niña La tomó De la mano Y le dijo Talita kun Que significa Oye niña Levántate La niña Que tenía Doce años Se levantó Inmediatamente Y se puso A caminar Todos quedaron Asombrados Jesús Les ordenó Severamente Que no lo dijeran A nadie Y les mandó Que le dieran De comer A la niña Palabra Del Señor Gloria Y Señor Jesús El tema Que nos plantea El libro De la sabiduría Es bastante interesante Dios No quiere La muerte De nadie Y en ningún Momento Ha querido Que tú Y yo Suframos Ni tampoco Que padezcamos La muerte Lo que sucede Es lo siguiente Dios No es el creador De la muerte Ni el creador Del mal Pero Nos ha dado Un don Muy especial Al ser humano Que se llama La libertad Y eso Es lo que nos parece Bueno Nosotros no somos Imagen de Dios Por el rostro Que tenemos O por las manos Que tenemos Ni por el color De piel No Donde yo me parezco A Dios Donde Alejandro Se parece a Dios Donde Antonio Se parece a Dios Es la libertad Pero Nuestra libertad Está trastocada Por la envidia Del demonio Llegando Hasta la fibrilla De la voluntad Entonces Cuando yo intento Buscar Al bien supremo Que es el Señor Entonces No termino Yendo al bien supremo Sino que Escucho La agulla De la campana Y me voy A veces A un bien Efímero Y resulta Que Él es la vida Pero cuando Me voy Al bien Efímero Pues lamentablemente Termino En la muerte Porque simplemente Es una campana Que se oye ruidosa Que se escucha bonito Pero no es El que me da La vida Entonces Al yo alejarme De la vida Se ocasiona En mí La muerte Pero ¿Cómo me acerco Yo a la vida? Esa receta No la da El mismo salmo De hoy Dice así Te alabaré Señor Eternamente La alabanza No hace Que Dios Simplemente Sea glorificado Sino que también Al yo glorificarlo Me divinizo Y ando En plena vida Pero ¿Cómo alabo Al Señor? Con los labios Con una carta Con una escrita Leyendo la Biblia Pues el apóstol Pablo Nos lo deja también Muy claro En la segunda carta A los corintios Compartiendo Cuando yo Soy una persona Insegura Que busco Los afectos Los apegos De un lado Y de otro Y no amo en libertad Y no comparto Con los demás Entonces Es ahí donde viene El pequeño detalle Mi egoísmo Mi falta De gracia De Dios Hace que yo me vaya Hacia los bienes Efímeros Y me vuelva egoísta Y entre más egoísta Hoy soy Me acerco más A la campana Y no al Señor Crucificado Que es el que me da La vida Muy bien Lo ha hecho Este jefe De la sinagoga Se ha ido Directamente Ante Jesús Y como él sabe Que Jesús Es el que da la vida Su hija Aunque ya estaba muerta Ha sido reanimada Para seguirla disfrutando Porque se ha acercado A la vida Su fe Lo ha llevado A acercarse A la vida No ha puesto su fe En la campana A pesar que Escuchaba voces Que le decían Oye Tu hija Ya está muerta ¿Qué haces Molestando al maestro? El Señor le dice Dejen Que está dormida La niña Pues ya había hecho La puesta de fe Igual pasa Con la mujer Que estaba Sufriendo De flujo de sangre Se ha acercado Al Señor Pero ojo Entiendan bien En un mundo Lleno de egoísmos Lleno de cosas efímeras Que solamente Buscan la campana El sonido efímero Pues Entonces Vamos a escuchar Muchas voces Y cuando usted Está buscando a Dios El envidioso El diablo Va a utilizar A nuestros hermanos Dios me cuide Los monajillos Los va a utilizar Para yo Alejarme De Dios Con una rabia Con una inconformidad Pero yo tengo que ser fuerte Y saber Aquí está mi vida Y en él es que he puesto Mi confianza Y no tengo Ningún apego Sino solamente Estoy amándolo a él Y porque lo amo a él Comparto Con mis hermanos Parte de la gracia Y de los dones Bienes materiales Y espirituales Que él me ha dado ¿Te sientes vivo? O todavía Aunque él tiene Los ojos abiertos Te sientes muerto Ánimo Que Dios nos bendiga Y nos acompañe Dejemos el egoísmo Dejemos también Buscar las cosas efímeras El único que murió por ti Se llama Jesucristo Ningún político Ni tu padre Ni tu madre Ningún amigo Va a hacer Lo que hizo Jesús por ti Y si has encontrado Alguien que te ame Alguien que te quiere No te aferres a esa persona Es Dios Que te ama A través de esa persona Y que te quiere dar vida Porque es Dios El que ama A través de nosotros Entonces Apégate al Señor Que es el que verdaderamente Nos ama Y no amas a nadie Para ese a la gloria Por los siglos En los siglos Amén Digamos juntos El credo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero El Dios verdadero E engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María David Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de José Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Con los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que es un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Eleemos a Dios Padre Nuestras intenciones Hoy en el domingo Él que es un Padre bueno Está atento a escucharnos Digamos juntos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Pedamos al Señor Por el Papa Francisco Obispo Sacerdotes Y religiosos Por toda la Iglesia Santa de Dios Robemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que nuestro corazón Se apegue a la verdadera vida Y no busque los bienes Infímeros que nos dan la muerte Robemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas las personas Que han muerto de COVID Durante estos días Durante estas semanas Para que el Señor Les tenga el descanso eterno Robemos al Señor Te lo pedimos Señor En un momento de silencio Oramos a Dios Por nuestras peticiones Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todas estas intenciones Te las presentamos a Dios Padre Por medio de tu Hijo Jesucristo Él que vive y reina Por los siglos En los siglos Amén En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús el Nazareno Sus miradas Se posan en él Que resplandeciente está Como la luz De una estrella En la mañana Y les dijo Comande este pan Es mi cuerpo Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Y abrazando a todos Y abrazando a todos Les pidió Que se amaran Sin temor Es el mandamiento Nuevo Ha llegado la hora De partir Pronto ya No me verán Hasta que se cumpla en mí Lo que está escrito Y les dijo Comande este pan Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Pero también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para adorarse Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Que obras con poder En tus sacramentos Concedenos Que nuestro servicio Sea digno De estos dones sagrados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Padre de bondad Y te glorificamos Señor Dios del universo Porque no cesas De convocar A hombres De toda raza Y cultura Por medio Del evangelio De tu hijo Y nos reúnes En un solo cuerpo Que es la iglesia Esta iglesia Vivificada Por tu espíritu Resplandece Como signo De la unidad De todos los hombres Da testimonio De tu amor En el mundo Y abra Todas las puertas De la esperanza De esta forma Se convierte En un signo De fidelidad A la alianza Que ha sellado Con nosotros Para siempre Por ello Señor Te enaltecen El cielo Y la tierra Y también nosotros Unidos a toda la iglesia Proclamamos El himno De tu gloria Santo Oh Santo Santo es el Señor Dios es mi resto Santo es el Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito Al que viene En el nombre Del Señor Bendito Al que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Te glorificamos Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo Como hizo en otro tiempo Con los discípulos De Emmaus Él Nos explica las escrituras Y parte para nosotros Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La vi Para de su pasión Mientras Estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Aquí está Jesús Él es el misterio De nuestra vida Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado La vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Haz Que nuestra iglesia De varinas De sabaneta Nuestra comunidad De fe en Dios Al extremo Se renueve Constantemente La luz del evangelio Y encuentre siempre Nuevos impulsos De vida Consolida Los vínculos De unidad Entre los laicos Y los pastores De tu iglesia Entre nuestros Obispos Jesús Alfonso Guerrero Los presbíteros Y los diáconos Entre todos los obispos Y el Papa Francisco Que la iglesia seas En medio de nuestro mundo Dividido por las guerras Y discordias Instrumento de unidad De concordia Y de paz Acuerde también Padre de nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo De todos los que hemos Encomendado en la Eucaristía Y de todos los demás Difuntos Cuya fe Solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria En comunión En comunión con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y todos los mártires San José El Esposo de la Virgen Todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos En los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con su espíritu En el espíritu de Cristo Resucitado Pueden darse la paz Gracias por ver el video Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ya nos pas, ya nos pas Ya nos pas, ya nos pas Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Queridos hermanos Aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a nosotros los invitados Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que no, no soy Que no, no soy Gracias. Gracias. Amén. Digamos juntos la oración que la Virgen María nos enseñó en el Evangelio de Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero poner en manos de Dios todas las personas que han muerto de COVID, especialmente en Sabanete, y también por todos los difuntos, aunque no sean de COVID, han muerto mucha gente. Quiero encomendarlo a todos diciendo juntos. Amén. 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 Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión, nos vivifique, Señor, para que, unidos a Ti, en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente agradecido a todos los que nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio, de internet, Facebook, Instagram. Recuerden que ahora también estamos en TikTok. Bueno, animo a todos. Gracias nuevamente por todo su apoyo espiritual. Gracias también a todos aquellos por los que han colocado su granito de arena por la parroquia, por la evangelización. Que a pesar que tenemos la contingencia, que no podemos reunirnos todo el tiempo para la Eucaristía, siempre hay alguien que ha colocado su granito de arena, Dios se los multiplique, Dios se los pague. De verdad que nos ha ayudado muchísimo. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Voy a regalar un poema, escrito en una flor, para la madre más bella, la madre de mi Señor. Voy a regalar un poema, escrito en una flor, para la madre más bella, la madre de mi Señor. Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María. Hasta luego.